Hola, ¿qué tal? Soy Henry. Les gustaría saber qué hay debajo del efinge. Yo alguna vez fui a Egipto hace como un año atrás y vi el efinge, ¿no? Y había una estela acá en el medio, que si lo pueden apreciar se ve ahí. Y dije, uy, no puedo acceder a esta estela porque te hacían caminar por acá al costado, o bueno, a su defecto este. Depende de cómo está la foto, ¿no? Pero en fin, en todo caso fue hacia la izquierda y no te dejaban ver la estela para tomarle fotos. Así que no tenía exactamente qué decía esa estela. Pero en esa estela decía cosas como que lo importante de lo que había en el efinge. Claro, hay una traducción. La estela se llama estela de los sueños, oficialmente así se llama. Pero en general, pues supongo que yo quería acercarme ahí para ver una foto de qué era, ¿no? Pero me puse a investigar y ver qué decía la estela. Pero bueno, mis investigaciones son según como creo que el azar tiene que ir dándome las cosas, ¿no? ¿Y cómo es eso? De repente veo una publicación de algo, vi la estela. Y dije, ah, bueno, voy a investigar eso. En Facebook la vi, ¿no? A veces me salen cosas que son necesarias de investigar. Entonces poco a poco así yo voy diciendo, es como que yo siento que el azar me da de esta manera clases. Clases de lo que tengo que ir haciendo da poco. Y entonces de esta manera lo obtuve, ¿no? Me puse a investigar y encontré, pues, esta era la foto que vi originalmente. Así, ¿no? Entonces yo me acerco a ver acá y dije, hmm, acá está la descripción de quién está enterrado en esta zona. Acá lo dice. Justo en el medio. Aquí en el medio, acá. Acá nos dice quién está enterrado, ¿no? Acá podemos ver otras imágenes. Acá hay una mejor imagen. Pero no se ve muy bien. Y acá tampoco no se ven muy bien tampoco los símbolos de esta estela, ¿no? Acá hay otro símbolo, ¿no? Puede ser que esta es una réplica de esa misma estela. Porque no parece que estuviera en... Ahí suelta, ¿no? Entonces dije, bueno, ¿qué puede ser? Pero para esto primero hay que investigar un poco qué pasó ahí. Y para eso tenemos que ir al libro de los payos. Y acá está. La muerte de Teodos. No cabe ninguna duda. Se trata de la inscripción funeraria correspondiente al símbolo de Teodos. Primer faraón de Egipto. Muerto en el 3463-3462. En la ciudad fuerte de Gilzai-Tegui. El texto en escritura íbera. Publicada en el número 18 del Libro de los Veres. Dice que en el número 18 de los Veres está en la descripción exactamente igual se puede traducir en los jerolíficos. Ese texto no sé dónde estará. O sea, no sé. Para comprobar, ¿no? Si es verdad. Pero acá hay una descripción, otra que pone Eleazar que habla sobre esto de acá. Que no coincide. No coincide. Pero dice, él menciona, ¿no? Que el texto de Escritura de Ibera publicado en el número 18 del Libro de los Veres es una transcripción de los jerolíficos pintados de la Gran Sala Mortoria de Teodos. Completamente este texto que vi esculpido sobre una piedra. Dice, y complementa este texto que vi esculpido sobre una piedra de pies de una gigantesca estatua de alabastro negra. Bueno, no sabemos dónde está eso porque simplemente el video pasa que se fue a Egipto y yo, pero no se sabe exactamente dónde es. Solo que este de acá es una descripción que complementa algo que está en la Cámara Mortuoria de Teodos, ¿ok? Pero la Cámara de Teodos no ha sido encontrada. Él solo sabe que, en sus traducciones, saben que esta inscripción la podemos encontrar exactamente en jerolíficos el día que se encuentre la tumba de Teodos, ¿ok? Entonces, teniendo esto, sabemos que la tumba de Teodos debe estar rodeado de oro. O sea, es una cosa como, debe ser impresionante lo que hay debajo. Oro debe haber, en fin. Podría sacar de la pobreza de Egipto. Así es simple. Pero la pregunta es, ¿dónde está, no? ¿Dónde está la tumba de Teodos? Pero hay alguna cosa que sí nos dice Eliazar sobre la Esfinge. Que la Esfinge tenía la cara de Teodos. Esa es su cara. La que ven en Eliazar sobre la Esfinge, esa es la cara de Teodos. ¿Ok? Entonces, volvamos acá. Esta es la cara de Teodos. Y tenemos la inscripción que está aquí. Acá. Entonces, tenemos que saber. Acá está el texto completo. Lo han dibujado de nuevo. Lo han pasado tal cual. Está para ser traducido todo esto de acá. Por ejemplo, acá se sueguín, bere, y san erru. ¿No? O sea, miren bien al bere. Está aquí el héroe. O puede ser errua. O erru, se equivocó. ¿No? Aragón. Aragón. Spy. ¿No? O sea, Aragón es de los payos. Bueno, entonces ahí pueden encontrar que está diciendo que Aragón es de los payos. Y, por ejemplo, se ve también el símbolo de Alexander acá, ¿no? O sea, para que no tengan duda de que es el periodo de Teodos. En fin, pero vamos a ver exactamente cuál es la traducción de este texto de aquí. La parte de arriba que ya les estaba contando, que nos indica quién es el que está enterrado debajo de la Esfinge. Es más, se ve a la Esfinge acá. Y te dicen que hay debajo todavía de la Esfinge. ¿No? Está el Cámara Secreta, acá está. En fin. Dice. Dice. Suegui andy asking, taebes, gain, aldilu, ceguero. Dice. Dar una mirada al féretro del libertador de Tebas, tras largo tiempo subyugado. Ya. ¿Quién en la historia es el libertador de Tebas? ¿Ah? Ahora. Claro, es Teodos. Pero el Tebas, Taebas, puedes decirle Teodos también. ¿No? O sea, puede ser la traducción. Dar una mirada al féretro del libertador Teodos, tras largo tiempo subyugado. Se puede entender de las dos maneras, pero en ambas está hablando de Teodos. Porque es el libertador de Tebas. El único libertador de Tebas para los egipcios es Teodos. Es su héroe nacional de ellos. Y ya saben lo que les comentaba. La cara que está en la Esfinge es la de Teodos. Lo cuenta Eliazaro. Y después sigue la parte de acá abajo. Efectivamente, o sea, Searo, Arose, Escarapallo, Arrua, 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 mejor dicho, Errua, y Sanpe. Efectivamente, por siempre y ahora es tierra de los valientes payos. El Esear siempre se molestaba con este símbolo acá porque le decían valientes que por haber asesinado a Dios, por haber traicionado a Dios. Entonces, Teodos es el asesino de Dios. Su tumba está en Gizantegui porque, como les mostré, él había muerto en ese lugar, en el cuartel general, así se llama. Y su tumba, como dice Eliazaro, está llena de oro en el libro de los veres. Lo dice, está llenecito de oro. Y está debajo. Y hacen, a nosotros nos hicieron ir a la Efinge, ¿no? Para verla, ¿no? Hacen ir a todo el mundo a la Efinge para rendirle culto a Teodos. O saludar a Teodos prácticamente. Allen va a la tumba del Vea a rendirle culto, ahí. Van a la del Teodos. Y nos llevan a la del Teodos, ahí, para verla. ¿No? Hacen a ver la Efinge que está ahí. ¿No? Y yo fui también, como no pude leer este texto por no poderme acercarme a las láminas, no pude saber exactamente qué decía, ¿no? Hasta que me dio curiosidad saber qué decía. Por ejemplo, vemos este símbolo de acá, que sale en la traducción de que habla Eliazar complementario de, ¿no? Y que está acá, ¿ven? Este es de Eliazar y este es de acá de una... Está por ahí, ¿no? Dice... Ala Gilzantegui. Este es el símbolo de Gilzantegui. Cuando lo vean ahí, en Gicto, cualquier símbolo, este es Gilzantegui. ¿Qué dice acá? Bueno, algo del Vere, habla acá. Arraxe, Vere, ¿no? Como que, bueno. Arrasó al Vere. Eso no importa ahorita. Pero, en fin. Se acabó el secreto. La cara de Teodos. Esta es la cara de Teodos. Acá dice que él es la tumba... ¿De quién? De Teodos. De Teodos. Teodioso. El odioso. El que mandó y financió a matar a Teodos. Esta es la tumba de Teodos. Está abajo, como dice Eliazar, que está en Gizantei. ¿No? Está ahí. Ahí abajo está repletito de oro. Repletito. Nada que nada es extraterrestre. Ni nada de esas tonterías que te cuentan que hubo ahí. Esa es la tumba de Teodos. Así de simple. Ahí debajo. Ahí está. No se haga mucho problema. El misterio está resuelto. En fin. Conmigo. Hasta aquí no más. Será para otra oportunidad cuando encuentre alguna cosa interesante sobre el mundo de los veres y los payos. Nos vemos con la cara del asesino de Dios. De Alexandre Magonó. A Alejandro Magno. Y nada más. Un gran abrazo a todos y chau. Un gran abrazo a todos.